El traje regional es la indumentaria que llevaban nuestros antepasados y que se ha convertido en parte de nuestra tradición. El paso de los años y el boca a boca lleva en ocasiones a cometer errores ante su correcto uso. El pasado lunes día 6 en los salones de la caja rural se impartía un curso sobre vestimenta regional para adoctrinar sobre su uso, colocación y también historia. El traje era distintivo de la clase social y dependía de la situación económica de cada cual. El traje regional va a variar mucho dependiendo del poder adquisitivo de la persona que lo llevase. Lo normal eran algodones estampados, merinos y este tipo de hipercales. Las sedas, los mantones de manila, todas eran prendas para gente con poder adquisitivo mayor. En los días de fiestas escogían los tejidos que se encontraban en las mejores condiciones. Lana, terciopelo, algodón y seda para los más acaudalados eran las telas más utilizadas para confeccionar las prendas. Todos compartían una indumentaria básica tanto para los días de fiesta como para las tareas cotidianas en los que variaba la calidad, sobre todo de los complementos como el mantón. Lo básico, por supuesto, son las enaguas en cantidades que quisiesen, las medias, los zapatos. Las zapatillas eran más como una prenda de diario, de ir al campo. Cuando se vestían para arreglar, lo normal eran los zapatos. Delantales, si van de diario, de cómo nos vestimos todos los días, chambras blancas o chambras negras, según. Y mantones siempre, o de merino, o de algodón, o de seda, la que más podía. El mantón de Manila es una prenda arraigada a la cultura española, confeccionada con materiales caros y costosos que no todos podían permitirse. En cuanto al mantón que te tienes que poner, lo va a marcar mucho el tipo de traje que te vayas a poner. En un traje de diario, con faldas de algodón y delantales, con chambras blancas, vas a poder elegir entre mantones de algodón, que los tienes desde 25 euros, si hablamos de donde yo trabajo, hasta 40, pasando por mantones de merino en precios similares, que el merino era una lana estampada, o irte a mantones de seda, en donde tienes unos precios oscilantes entre 65 y creo que de 1,35 por 1,35, que valen 125, una cosa así, sedas y poliésteres. En la comarca del Giloca, las gentes se vestían como los viajeros que pasaban al ser tierra de comercio. En el curso, se dieron consejos sobre los errores más habituales, como colocar el mantón en el cuello y no en los hombros, o moños bajos en lugar de altos. Los cursos prefiestas, entre los que se incluye este de vestimenta regional, son organizados por la Sociedad Cultural y Deportiva. Para poder asistir, es necesario presentar el bono de fiestas. Durante la semana, también podrá disfrutarse de sesiones de cineforum o una visita guiada al Convento de las Religiosas.